Hola mi gente, Víctor Lilo Nelguro con ustedes y estamos en el bloque de los resultados. Sí señor, los resultados de la jornada del 10 de septiembre del 2022. Hoy estamos a domingo, claro que sí, domingo 11 de septiembre. Y vamos entonces a decirles lo que hay en el Béisbol de Grandes Ligas. NFL, WNBA, ambos eventos no tenían jornada en el día de ayer. Y también tenemos otros tópicos de resultados importantes. Decirles qué pasó en el voleibol con las reinas del Caribe y qué ha pasado con otros tópicos de interés como el US Open y demás. Vamos de inmediato entonces a la acción y agradecer primeramente a Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 809-930-1111. Especialistas en higienización y también en FJ Puertas y Ventanas que están en el 829. Yo dije los números al revés, anda pa'l carajo. Porque iba también un hombre que está ahí alineado, Dios mío. Qué barbaridad. ¡Haló! ¡Cámaros de fuego! ¡Dale pa' atrás! ¡Ándala! Ok, chau.